Con la novedad de que ya te olvidé y ya no me interesas Mi arte de serte fiel, de besarte los pies Y de estar tras tus rejas Y como a la vez si dejamos caer nuestro orgullo en pedazos Hay que reconocer lo nuestro no se dio Fuimos todo un fracaso No voy a apostar de toda mi libertad a un amor inconcluso Y hoy voy a firmar mi carta de retiro a tu vida Renunció Me voy a colgar el café de soltero y saldré a lucirlo Esta noche me estreno y espero que tú También hagas lo mismo Y de plano el amor se acabó entre tú y yo y he luchado bastante Por mí no quedó, el problema es que tú jamás colaboraste ¿Cómo dice? Y ya no te quiero para ser sincero con la novedad Que anda suelto una manita Con la novedad que para mí el rogar nunca ha sido mi fuerte Que te vaya muy bien Que te vaya muy bien después de todo mal te deseo Con la suerte Yo voy a intentar encontrar un lugar y donde me sienta alegre Y creo que al parecer tal vez ya lo encontré Y se llaman mujeres Y de plano el amor se acabó entre tú y yo y he luchado bastante Por mí no quedó, el problema es que tú jamás colaboraste Y ya no te quiero para ser sincero con la novedad Arriba las mujeres solteras Que anda suelto una manita Que machín es que tú me quieras como yo te quiero Luchar y cada día para hacerte feliz Que machín Poder expresarnos con una mirada Que diga te amo o te quiero a morir Que machín Se siente estar enamorado Cuando andas lavado Se siente bien chido andar desorbitado Mi mente anda ausente Viajando y viajando Y yo ando paniqueado Pensando, pensando, pensando y pensando en ti Que machín Y que machín retumba la banda de nuestro viejo, compa Dale más atrás y dalo, viejo Que machín Cuando ando pisciano y no escucho canciones Que me hablen de amores, me he bravo por ti Que machín Poder presumir, poder presumir ante mis amistades Que soy solo tuyo, que vivo por ti Que machín Te siente estar enamorado Cuando andas lavado, cuando andas lavado Se siente bien chido andar desorbitado Mi mente anda ausente Mi mente anda ausente Viajando y viajando Y yo ando paniqueado Pensando, pensando, pensando y pensando en ti Y que machín Se siente estar enamorado Cuando andas lavado Se siente bien chido andar desorbitado Mi mente anda ausente Mi mente anda ausente Viajando y viajando Y yo ando paniqueado Un grito machín Guadalajara Pensando, pensando, pensando y pensando en ti Que machín Y como no me voy a enamorar De alguien como tú que tiene todo De alguien que me trata con bondad Soy fiel a ti por convicción Porque te adoro Para todos los enamorados Para toda la gente que vino esta tarde A disfrutar de la música de la banda de Recho Viejo Contentísimos porque siempre Guadalajara Serán uno entre un millón Y ustedes, subele Vuelveme a mirar así Y no respondo Mis zapatos me obligan A caminar hacia ti Solo al mirarte se agita El azar del río que hay dentro de mi alma El fume de rosas Percibe mi olfato Si estás a mi lado Una entre un millón Así tú eres Tan segura de ti misma Natural Y brillante Incomparable en todo sentido Tan llena de vida sencilla y risa Jamás te ahogas en un vaso de agua por nada ¿Sabes cómo dicen? Sí Y como no me voy a enamorar De alguien como tú Que tiene todo De alguien que me trata con bondad Soy fiel a ti por convicción Porque te adoro No me equivoque al pensar Que tú eres indicada en mi vida Así es que no preguntes No me cuestiones Las razones El por qué te amo Porque jamás terminaría Una entre un millón Así tú eres Tan segura de ti misma Natural Y brillante Incomparable en todo sentido Tan llena de vida sencilla y risa Jamás te ahogas en un vaso de agua por nada Y como no me voy a enamorar De alguien como tú Que tiene todo De alguien que me trata con bondad Soy fiel a ti por convicción Porque te adoro No me equivoque al pensar Que tú eres indicada en mi vida Así es que no preguntes No me cuestiones Las razones Del por qué te amo yo Porque jamás terminaría Porque jamás terminaría Buenísimas tardes Guadalajara Se nos cruzaron los tiempos Entrevistas, presentación Pero estamos contentísimos De estar con todos ustedes Con toda la gente que hizo posible Que Banda Rancho Viejo Estuviera aquí En este evento tan importante A la gente de RB Music Señor Ricardo Bobadilla Muchísimas gracias Y a toda la gente que está aquí presente Queremos dedicar cada una De nuestras canciones Porque ustedes siempre van a ser Una entre un millón Guadalajara siempre va a ser parte De la Banda Rancho Viejo Y este es lo más nuevecito De la Banda Rancho Viejo Dedicado para toda la bola de envidiosos Se llama Se llama Cúmprense una vida cabrones Que soy mala persona Un prepotente agrado que se cree un chingo Solo me hacen reír Y en el mundo los hago No sé que tiran Cargan contra mí Soy de pocos amigos Y es que en la vida Ya me di dos, tres chingazos Y si me fue muy mal La confianza mató al gato Pasó de moda ser gente leal Y atrasada está la raza Se profina y juzgan Sin saber y qué rollo Se meten en brocas Y oquis parece que no tienen Otro negocio Van a estar chingando Si se pinta el sol No me hacen pasar Tirando que se estoque el otro La envidia se desplota Siempre abrenle más la boca Ojalá que así fueran pa' trabajar Y nada les demora Todos ponen peros Se molestan si ven otras personas creciendo Que apónganse las pilas Para que tengan cabida Tuve ese rollo de no más criticar Mejor compren su Navidad Y dejen de chingar a los demás La raza de esta la raza se profina Y juzgan sin saber y qué rollo Se meten en brocas Y oquis parece que no tienen Otro negocio Van a estar chingando Si se pinta el sol No me hacen pasar Tirando que se estoque el otro La envidia se desplota Siempre abrenle más la boca Ojalá que así fueran pa' trabajar Y nada les demora Todos ponen peros Se molestan si ven otras personas creciendo Ya pónganse las pilas para que tengan cabida Tuve ese rollo de no más criticar Mejor compren su Navidad Y dejen de chingar a los demás ¡Y eso! Muchas gracias Con permiso Guadalajara La banda Rancho Viejo ¿Qué le hace y no le hace? ¡Gracias Guadalajara!